De su confianza y de su presencia, nos visita un compañero que tiene la intención de darles a conocer algunos puntos que quisiera que se tomaran en la mañanera. Y yo también quiero aprovechar, antes que darle la palabra al compañero, para informarles que el próximo martes a las 10 de la mañana se estará dando una conferencia de un problema fuerte que tenemos no nada más a nivel local sino a nivel nacional, que es en relación al problema que tienen las abejas, están en peligro de extinción. Entonces queremos aumentar el sector apicultor en Puerto Vallarta y pues ahí se les va a dar toda la información. Quien guste acompañarnos, serán bien recibidos. Este es en la UMA a las 10 de la mañana, el próximo martes. Y bueno, le doy la palabra aquí a mi compañero, el profesor, que quiere darles alguna información que quisiera que se tomara en las mañaneras. ¿Te presentes por favor? Nombre completo. Buenos días. Soy Cesario Torres Ceja, maestro del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, del Plantel 7 en Puerto Vallarta. Quiero contextualizar brevemente la razón de nuestra intervención y nuestra presencia en este momento. Soy un maestro de los 180 maestros del Estado de Jalisco, que desde el inicio de la reforma, mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, nos opusimos a ella y fuimos cesados. Por la intervención del presidente de la República, fuimos reinstalados en el mes de septiembre del año 2019 y estuvimos laborando de manera normal hasta el día 31 de diciembre del año pasado. A partir del primero de enero del presente año, el gobierno del Estado de Jalisco decidió cancelar nuestra nómina, suspender nuestros pagos sin ningún tipo de notificación. Y hasta la fecha siguen nuestros pagos suspendidos y se ordenó también que no se nos fueran a otorgar grupos en el presente año. Por esa razón, nos permitimos escribir una carta para ver si es posible, con su apoyo, sea entregada al presidente en el transcurso de la mañanera. Que tengo aquí el expediente, esta sería la carta. Viene acompañada con una carta de nuestro sindicato, de las gestiones que ha hecho, solicitando al gobierno del Estado de Jalisco para que se regularice esta situación. Misma a la que a la fecha no se tiene ningún tipo de respuesta. Pero además, estamos acompañando el expediente con un documento que es de la nómina del colegio de bachilleros. En esta nómina, como se puede apreciar, estamos incluidos los maestros de referencia, que no se nos ha pagado, pero en la nómina, según ellos, se nos pagó por lo menos la quincena de primera de enero y la segunda de enero. Bueno, aquí, cabe mencionar que somos 89 maestros del colegio de bachilleros que estamos en esa situación. Están aquí los 89, pero por desconocer, por completo yo en este momento el nombre de todos, solo me limité a subrayar los 7 nombres de los maestros del plantel 7 de Puerto Vallarta, que están aquí subrayados. Creemos entonces que hay una serie de irregularidades porque, entre otras cosas, se nos tiene prohibido acercarnos a nuestro plantel. Obviamente, a todas luces, se denota una, no lo sé, si una situación de venganza política, creemos que es eso, porque cuando enteramos a través de la diputada federal, la maestra Lorena, al secretario de Educación, que ahora es embajador, se le notificó la situación, él intervino, informó al gobierno de México, al presidente, y él dio instrucciones para que se regularizaran los pagos a los maestros. Tenemos entendido que se presupuestó, sin embargo, ya cuando se iba a hacer el envío de los recursos, el gobernador interviene y dice que esos recursos no son suficientes porque hay nuevas necesidades en el área educativa para el Estado de México, inflando el presupuesto que ya se tenía asignado para regularizar nuestros pagos. El presidente de la República dijo que él no entraba a ese tipo de condicionamientos y por esa razón quedó suspendidos nuestros pagos hasta el momento. Queremos, entonces, tener de nuevo el contacto con el presidente para ver si nos apoya de nueva cuenta con el diálogo que supongo debe generarse con el gobernador del Estado de Jalisco para que de una vez por todas se regularice nuestra situación en dos sentidos. El primero, que se pague todo lo que queda pendiente a partir de enero con las prestaciones correspondientes y que seamos reintegrados como maestros frente al grupo de forma normal. Creemos también que el gobernador ha duplicado la nómina porque sigue contratando maestros para que cubran las materias que normalmente nosotros veníamos cubriendo. Así que, pues ese es el panorama general. Decirles también que el promedio de edad de los maestros que estamos en esta situación son 55 años. Todo ello hace que sea muy difícil que los maestros tengamos que buscar un empleo temporal por la edad, que eso ya se dificulta. Y segundo, pues se nos quitó el servicio médico que en una situación de pandemia nos deja en una condición de vulnerabilidad. Acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque no quisimos meter una demanda porque consideramos, según nuestros abogados, que esa era la estrategia del gobierno. Conducirnos a una dinámica en la cual ellos pudiesen tener el control de la cancha porque ellos se convierten en juez y parte y se podría prolongar por la vía jurídica nuestra situación. Así que lo que hicimos fue solamente acudir a dejar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado para ver si puede haber alguna respuesta por parte de ellos. Hasta este momento, por la situación de pandemia también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha emitido una respuesta oficial. Como ven, ese es el panorama general. 89 maestros que no han recibido pagos en lo que va del año. 89 maestros. ¿Cómo cuánto es el monto que se adeuda? Estamos hablando de un promedio de 20 mil pesos mensuales por cada maestro. Estamos hablando de que habla usted de un promedio de edad de 55 años, ¿no? Por lo menos hay dos profesores que ya están en la edificación, de esos siete. Por lo menos son dos que ya están, se lo pasamos 65 años y ya les quitamos el patrón. Ahora, ¿cuál es la situación jurídica de ustedes? ¿Están cesados? ¿Están suspendidos? ¿Cuál es la situación jurídica? ¿Bajo qué argumento? Otra, el secretario de Educación y el Estado de Jalisco dice que no les pagan porque el gobierno general no le está mandando las contribuciones a los gobiernos. En el ámbito jurídico, cuando nos reinstalaron en septiembre del 2019, fuimos reinstalados mediante un laudo. Y en el laudo se especifica que se nos debieron cubrir, bueno, que se debían cubrir todas las prestaciones desde el 2016 y que fuésemos reinstalados en las mismas condiciones en que veníamos trabajando desde el inicio de nuestro contrato. Cosa que sucedió. Eso dice el laudo. Entonces, consideramos que en el respaldo jurídico, pues para nosotros no tenemos ningún problema. El problema es que en el momento en que el gobierno del Estado deja de hacer los pagos, es el gobierno del Estado el que está incurriendo en una irregularidad de tipo legal. En efecto, como lo mencionas, Adolfo, dos de nuestros compañeros de los siete, del plantel 7 de Vallarta, ellos ya debieron estar jubilados. Pero sin embargo, tampoco se puede hacer ninguna gestión, ningún trámite, para ver la posibilidad de hacer su jubilación, porque se nos pide que se presenten una serie de documentos, entre ellos la nómina hasta la última quincena de asividad, pero pues no hay nómina. No hay documentos, pues, que puedan apoyarnos para apalacar esos procesos. Hace un momento usted comentó de que en la nómina aparecía como que les habían pagado. ¿De qué manera ustedes comprueban que reciben su pago, su nómina? La Secretaría, más bien que el área de tesorería, de colegios bachilleros del Estado de Jalisco, hace las dispersiones vía tarjeta a todos los maestros de todos los subsistemas, incluidos nosotros. Entonces, lo que podemos demostrar simplemente es, pidiendo al Estado de cuenta al hueco, cotejándolo con lo que reportan aquí en nómina, y se va a corroborar que en el texto no hubo ninguna dispersión ni asignación de cantidad alguna a las tarjetas de los maestros. Pero en documentos establece que sí, que sí lo recibieron. En realidad, ese recurso nunca llegó a sus tarjetas. Así es, nunca fue asignado a las tarjetas. En todo caso, ellos tendrían que demostrar, mediante firma de nómina, que nosotros recibimos de conformidad al pago, cosa que no existe la forma de que ellos lo puedan comprar. ¿Cómo cuántos pagos son de nómina? ¿Cuántas quincenas? Estamos hablando de dos quincenas por cada mes. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio. Siete meses son dos quincenas por mes. Son 14 quincenas y un promedio de 10 mil pesos por maestro. Somos 98 maestros cesados en todo el Estado de Jalisco. Y como un dato curioso, cuando venía en camino hacia acá, me llamaron por teléfono compañeros maestros del CENDI, y me dicen que son 38 maestros del CENDI también, entre personal trabajador, maestros y de operación y esas cosas, que también están en la misma situación que nosotros. Así que probablemente les busquen para hacerles llegar también su caso. Sí, y a Manuel, oigan, ¿podemos tener una lista de esto que usted señala, de los maestros? Sí, por supuesto. En este momento... ¿Y las quincenas de ustedes de cuántos son más o menos? En promedio, porque hay maestros CB1, CB2, CB3 por carrera. Hay maestros que tienen una carga horaria completa, otros semicompleta. Pero en promedio estamos calculando quincenalmente 10 mil pesos por maestro, por quincena. ¿Por qué? Entonces, nada más para clarificar, ¿son 89 únicamente de este plantel? Somos 98 maestros en total y 7 del plantel 7 de Puerto Vallarta. ¿Diste a conocer 89? Sí, 89. ¿Quién es que es? Ah, perdón. Sí, sí, sí. Sí, así es, 89. 89 es correcto. ¿Del plantel en Puerto Vallarta? De todo el colegio de bachilleros del estado de Jalisco. Ok. ¿Y son...? ¿Del plantel de Puerto Vallarta somos 7? 7, ok. ¿Ese plantel dónde está? Está en las juntas. Ah, en las juntas. ¿Es donde está Araujo como director? Efectivamente, Agustín Araujo es el director del colegio de bachilleros de todo el estado de Jalisco. ¿Y hablado con él? Por supuesto. De hecho, yo personalmente... ¿Y él qué te dice? Él me comenta lo que acabamos de escuchar de alguien de ustedes. Lo que ellos dicen es que el gobierno federal no les manda el recurso. Hay que subrayar que estamos hablando de una institución educativa que es mitad de responsabilidad del gobierno federal y mitad del gobierno del estado. Lo que corresponde al gobierno federal lo están asignando de manera puntual. El problema es con los recursos del estado de Jalisco. ¿Y cuántos plantones se han hecho a la sede del colegio de bachilleros desde enero para acá? De enero para acá, plantones no hemos generado. Solamente se han realizado algunas actividades como marchas en la ciudad de Guadalajara. En una de ellas yo participé en una visita a la Casa Jalisco para pedirle al gobernador que nos atendiera, que nos escuchara. Pero no ha sucedido. Sí nos recibió en diciembre, a principios de diciembre. Le hicimos el planteamiento. Él se conformeció a que no iba a haber ya ningún problema. Pero bueno, eso fue el año pasado. Gracias. Gracias.